Ya, ¿eh? Ya, en serio. Operen. No se rían, ¿eh? ¿También lo vamos a hacer así? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos de Periscope. Ya estamos aquí en la brigada de Iztapalapa. Ya vamos a empezar la jornada que tenemos planeada para el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con la cooperación para la mudanza. Así que nos hagan, cáiganle todos con sus billetes. Bien. ¡Vamos! ¡Órale! Así éramos, pero... Perfecto. ¿Sale? ¿Desayuno? Ya, ya lo he hecho. No, no, ya digo que... Bueno, pues entonces aquí vamos a seguir reándole. Vamos a empezar a trabajar. Muy gustosos para limpiar las calles de Iztapalapa. ¿Sale? Cualquier cosa nos conectamos en un rato. Un saludo para todos. ¡Eh! ¡Eh!